La sede de Naciones Unidas está en Nueva York y el Gobierno de Estados Unidos debe facilitar su funcionamiento, en teoría. En septiembre era la Asamblea General de la ONU y Washington denegó la visa de entrada a una amplia delegación de Irán y a otra de Rusia. Del último fuero de la Organización Panamericana de la Salud, una agencia de las Naciones Unidas, quedó excluida una potencia sanitaria como Cuba por la negativa de visa a su delegación. Hugo Chávez ya propuso trasladar la ONU a un país del sur global como Jamaica. El ente creado para la paz mundial funciona hoy a capricho del Gobierno con más guerras abiertas. Nada que sea motivo de denuncia en la gran prensa internacional.